del país. Increíble, ¿no? Vamos a cambiar de tema, si te parece, amiga, y nos vamos a trasladar al deporte, porque hay nuevo subsecretario de deportes en la provincia. Así es. Y antes, hace unas semanas atrás, habíamos hablado con él. Él nos dijo que no sabía que estaba dispuesto. Bueno, ahora ya es confirmado, así que lo vamos a saludar a él, al señor Diego Erros. Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Primera vez que te veo con camisa, ¿eh? Disculpame que te lo diga así, te lo tenés que haber dicho fuera de micrófono, pero es la primera vez que te veo con camisa y peinado, vencimos. Peinadito, todo. Peinado y afeitado. Mucho. Uno se tiene que vestir en base a la ocasión. Claro, va moldado el puesto. Claro, se tiene que ayornar. Diego, me imagino que uno, a ver, cuando uno acepta estos desafíos, sabe todo lo que se viene encima, ¿no? Y ¿cómo podés analizar ahora que estás dentro, ya de la parte de lo que sería administrativa y política, la situación del deporte tucumano en base a lo que tu secretaría tiene que hacer? Mira, yo te puedo hacer un análisis en base a lo que nosotros ya hemos ido recorriendo. Yo tengo la, obviamente a través del fútbol, he tenido la posibilidad de recorrer toda la provincia y conocer la realidad del deporte. Por ahí la situación estructural es precaria y más con la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo pertenezco también a hace tiempo ya a un espacio político donde pensamos al deporte como, obviamente, un pilar post-pandemia, un pilar en base a, para salir de esto, para contener a los chicos, para tratar de generar posibilidades, igualdades, inclusión, y bueno, en base a todo lo que hemos ido analizando, viendo y pensando, nos sumamos a la secretaría a tratar de poder desarrollar y replicar en parte por ahí todo lo que hemos hecho en el club. Claro. Y, a ver, justamente hablamos de la pandemia, post-pandemia. ¿Cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo dentro de la secretaría? Bueno, a corto plazo tratar de, obviamente, de empaparme en principio, porque, obviamente, conozco desde afuera. Claro. Sí la realidad es tu, pero por ahí la, junto a Cacho, tratar de hablar y de todas las ideas nuestras que tenemos, más las de él, poder llevarlas adelante. Claro. Nada se puede realizar sin una decisión política, bueno, hoy tenemos la decisión política del gobernador, de darnos un espacio y un lugar central dentro de la contención y de la formación de los chicos a través del deporte, y bueno, eso es el objetivo general, digamos. Claro. Bueno, en principio sería fortalecer a los más de 800 clubes de barrio del club, de la provincia, donde hay que generar cuestiones administrativas, cuestiones estructurales, cuestiones de capacidad de la gente que está delante de los chicos, y obviamente el Estado tiene que estar presente para poder mejorar todo este desarrollo. Y quizás el fútbol es, a ver, es el mayor arma o la mayor arma de contención que podemos tener, sobre todo, como decís vos, en un lugar donde hay un poquito de pasto, o donde hay dos cositas que pueden ser un arco, hay una cachita de fútbol. Entonces, bien lo decís vos, 800 clubes de barrio es también una gran oportunidad como para que esos chicos estén concentrados en la pelota y no en mala vida, ¿no? Obvio, a ver, por ahí nosotros notamos que como experiencia, en base a nuestra experiencia, vemos que hoy Atletico Tucumán ha generado un método de desarrollo en el deporte donde todos quieren participar. Y por ahí hay gente que vive lejos del complejo nuestro, o incluso del interior, tiene que venir hacia nuestra institución por una formación o por un desarrollo de un deporte donde podría hacerlo tranquilamente dentro de su barrio. Claro. Entonces, bueno, el Estado tiene que participar de todas esas cuestiones. De poder darle la oportunidad al chico que pueda hacerlo el fútbol o cualquier disciplina con sus amigos, con su gente, y obviamente después, si sigue creciendo, si sigue soñando con ser profesional de su disciplina, bueno, ir al club que por ahí de la provincia que más lo puede ayudar a cumplir ese sueño. Diego, ¿crees que ese es el desafío más grande que tenés de ahora en adelante? Creo que es el desafío más grande de mi vida. En su momento fue el desafío que tomé en Atlético Tucumán y hoy obviamente es replicar a nivel provincial un método que tenemos, una idea de desarrollo del deporte donde realmente hay que trabajar mucho, hay que soñar, hay que ver a largo plazo, porque en Tucumán hay mucho talento, hay muchos chicos que necesitan de un Estado presente en políticas públicas deportivas y bueno, nosotros estamos dispuestos a generar esa lucha, a generar ese desafío y a tratar de acercar todas las posibilidades para poder desarrollar el deporte en el barrio y en su lugar, en su hábitat natural de los chicos. La última, Diego, así no te quitamos más tiempo, ¿tu función de coordinador de inferiores atléticos sigue viva o ya al haber tomado este cargo ya te dedicás pura y exclusivamente a esto? Esta es mi responsabilidad, una responsabilidad muy grande. obviamente que yo voy a estar ligado a la institución desde otro lugar, por ahí la coordinación la estamos preparando para que la lleve adelante la gente que viene laburando con nosotros ya, pero bueno, yo todo el tiempo que le pueda brindar a la institución siempre se lo voy a brindar, por ahí no desde el lugar que tenía anteriormente, pero si, como te decía, somos un grupo de trabajo que nos repartimos en el club y la política y desde el lugar que me toque siempre voy a estar siguiendo el proyecto que yo inicié hace ocho años y obviamente que de ninguna manera lo voy a abandonar, obviamente que uno tiene responsabilidades, tiene prioridades y hoy mi prioridad es desarrollar el deporte a lo largo de la provincia. Exactamente, bueno Diego, desde acá te deseamos mucha fortuna, digamos de alguna manera, te mandamos un abrazo y también te decimos que te queda bien la camisa y el peinado. Le metiste con todo. Sí, así. Tengo que bajar un poquito de peso, nada más. Te mandamos un abrazo grande. Está bien, está bien, no se nota. Un beso a todos. Un beso a todos.